Bueno, acá estamos en La Prida y República con una vecina que nos va a contar más o menos qué es lo que está viviendo acá en esta zona y qué es lo que pasa. Bueno, acá lo que pasa es que siempre limpian lo de la delegación y todo eso. ¿Cada cuánto vienen a limpiar? Cada 15 días o 5 días vienen y limpian. Si no, la misma gente de acá vuelven a tirar basura y no se puede vivir así. Ahora está por llover o algo y las ratas se desparraman. ¿Y acá quién vienen? ¿También los carros? Claro, los carros que vienen, que pagan, le da la gente plata, vienen y tiran toda la basura de nuevo acá. ¿Todos los días hay frecuente cantidad de carros? ¿Camiones también vienen acá? No, los camiones no, los carritos. Los carritos solamente. Y acá lo usan como basura. ¿Nunca se habló o se pensó poner un container o algo como para...? La cosa que dijeron para poner un volquete, pero tienen miedo que tiren cosas que no pueden tirar, por lo menos criaturas o esas cosas. No hace mucho, menos de un año, tiraron más a ese derecho una criatura. Por eso no quieren poner container. ¿Y usted como vecina qué piensa? ¿Cuál es la alternativa para la solución a este problema? La alternativa para mí es que sí, que pongan que sea un volquete, pero que tienen solamente basura. ¿Los camiones recolectores no pasan por esta zona? No, sino por la parte de la otra cuadra. Vienen a ser la Prida y esa no sé cómo se llama. Es que para ella sí pasa el camión. ¿Cada cuánto pasa el camión? Ahí no sé ni idea. Bueno, muchas gracias. Gracias.